Todo parece indicar que Brandon Vázquez le cayó como anillo al dedo al sistema de juego de Fernando Ortiz. Y es que apenas con 177 minutos jugados, el jugador mexicano ha marcado en tres ocasiones. El sábado por la tarde en el duelo de Rayados San Luis, Brandon tuvo tres tiros a puerta y dos de ellos fueron goles. A pesar de eso, la afición todavía no está al 100% segura del jugador. Creo que todavía le faltan muchos goles, pero trae muchísima actitud y creo que va a ser el siguiente goleador de los Rayados. Es un jugador que tanto dentro como fuera del área se ve como un cazador feroz de gol y hasta se cree sea mejor que Rogelio Funes Mori. He tenido oportunidades, las he sabido concretar, es todavía mejor definidor de lo que fue el histórico, entonces esperemos que por ahí tenga mejor futuro con el equipo de Monterrey. Y es que el delantero al Biazul ha tenido gran efectividad y ha demostrado ser de esos centros delanteros que con o sin balón buscan estar en la jugada. Que dio algo que todo el equipo estaba esperando, un delantero que pudiera traer a Rayados a otro nivel. En el partido frente al San Luis jugó 90 minutos, tuvo 28 toques, 7 pases precisos, en duelos por aire tuvo 7 aciertos, pero la afición confía en que será un gran refuerzo. Pues muy buen refuerzo, realmente algo que tenía que aportar al equipo y que realmente es lo que buscábamos. Y será de los mejores delanteros. Pero Brandon, bueno, se está convirtiendo en un, parece que va a ser un delantero centro matón. Canal 28, Marifer Ibáñez.